Hay opciones que la gente fue perdiendo de trabajo, de disponibilidad, de horarios y directamente encontraron la salida en el techo que brinda una autopista. Y es solamente este relevamiento que les estamos contando y por eso ya vamos a seguir analizándolo un poco más junto a quien estuvo llevando adelante este relevamiento, que es Lucas Maguire, que es coordinador de la Casa de Cultura y Oficios, Miguel Gruy. Le damos la bienvenida. Buen mediodía, Lucas. Gracias por atendernos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por visibilizar esta problemática. Una problemática que recién estábamos explicando fue un número aún mayor todavía que este 94 que recién veíamos en pantalla, que bajó, pero ahora vuelve a aumentar por todo lo que nos está dejando la pandemia y la crisis económica. Sí, nosotros creemos fundamentalmente que el primer mes, las primeras tres semanas, hicieron cumplir a rajatabla la cuestión, digamos, de la no circulación por las calles. Muchas de estas personas fueron detenidas de manera casi violenta porque recuerden que al principio el decreto tenía justamente la finalidad de que no haya personas circulando en la calle. El problema se dio cuando esta porción tan grande en algunos casos no pudo y en otros casos no quiso internarse en los dispositivos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires activa, sobre todo en este momento de pandemia, pero también los mismos dispositivos que hacen todos los inviernos, ¿no es cierto? Y entonces en esos casos las personas que no fueron localizadas por las autoridades, por la policía, quedaron viviendo en un lugar que históricamente da cobijo, como vos decías, una especie de techo, el techo más grande que tiene la ciudad son las autopistas. Así que nosotros advertir que no terminaba de, digamos, de autointernarse esta población que hace muchos años vive en el bajo autopista y en las calles, advertimos que realmente, digamos, no se estaba llevando a cabo el operativo que todos esperábamos, ¿no es cierto? Que se pueda no solamente llevar aparadores y hoteles a las personas, sino más bien asistirlas en la misma calle, ¿no es cierto? Asistirlas con alimentos, con víveres para poder desinfectarse, con baños públicos, algún tipo de mecanismo que la ciudad tiene a mano, ¿no es cierto? Pero no ocurrió de esta manera. Lucas, estábamos viendo los resultados de este relevamiento, más de la mitad no consume alimentos de manera regular, muy difícil la situación los fines de semana, que también no comen como deberían comer. El 5% solamente tiene cuidados frente al COVID y hay muchos además que tienen enfermedades crónicas. ¿Cómo es la situación cuando te encontrás con ellos, cuando hablas, cuando te cuentan cuál es su vida? ¿Y qué te dicen del día a día? ¿Cómo sobreviven a una situación semejante donde no tienen para comer, no tienen para bañarse, no tienen para ir al baño, no cubren las necesidades básicas? Mirá, esa es una pregunta muy buena porque creo que a todos nos tiene que tocar de alguna manera. Vos te das cuenta que al llegar, al acercarte a ellos, miran con mucha desconfianza, en muchos casos porque han tenido mucha violencia o el solo rechazo de las autoridades, pero también de las poblaciones, que muchas veces con espanto miramos al otro y al atrás, que quedó en esa situación no por gusto, pero es una situación que más o menos le permite vivir. Y sobre todo encontrar que hay otros pares y entre ellos pueden de alguna manera sentirse una familia. A ellos le dicen hacer ranchada a lo que básicamente es un amontonamiento de bultos, de ropas y de pertenencias y comida con sus cuerpos, ¿no es cierto?, de provistos de higiene, de muebles para poder sentarse, para acostarse. Entonces es una situación bastante particular porque ellos primero te miran con desconfianza. Después yo creo que están acostumbrados a que somos pueblos muy solidarios en general, toda Latinoamérica, creo que lo es, y siempre estamos vinculándonos con las problemáticas de los otros. Entonces hay muchas organizaciones que dan de comer, eso debemos destacarlo, porque si bien hay personas que no comen a menudo, digamos, no comen las cuatro comidas, la mayoría de estos, muchos de ellos van a buscar donde hay expendios de comidas en las esquinas y plazas que nosotros todos vimos en algún momento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? La autopista es una cadena, es un hilo de ocho kilómetros, la que está techada, ¿no es cierto?, por supuesto mucho más larga, que no hay ninguna organización que se dedique exclusivamente a esta población. Entonces, con Ciudad Sin Techo decidimos hacerlo, sobre todo en pandemia, y seguirlo. De hecho, este fin de semana tenemos una nueva salida para poder relevar los números, a ver si subieron, como nosotros creemos, como todo indicaría, que ha subido incluso más de lo que originalmente en abril encontramos. Estamos hablando de más de 105 personas, ¿no es cierto? Por supuesto que tiene que ser elevado, nosotros somos muy serios a la hora de poner en el registro a la otra persona, en muchos casos ellos quieren darnos sus datos, y en muchos casos no quieren darnos nombres ni números de documentos, con lo cual nosotros consideramos que el relevamiento igualmente está hecho cuando advertimos a la persona, ¿no es cierto? Cuando la vemos que está ahí, damos fe nosotros mismos, que incluso lo hacemos mediante una aplicación de una empresa muy solidaria que nos facilitó una ficha de este tipo de relevamiento sociológico, que es cualitativo y cuantitativo a la vez. Así que tenemos una relación con las personas que están en esta situación, que en verdad tiene que ver mucho también con el saber acercarse, el poder brindar algo. ¿Qué podemos brindar nosotros si no es un plato de comida? Claro. Que somos una situación social, ¿no es cierto? Bueno, Lucas. Así que tratamos de llegar a este lado, llevar café, o ahora en verano quizás un jugo, para que estas personas se sientan por lo menos en confianza de poder hablar. Con esa contención. Bien, justamente eso quería destacar, porque vos estuviste nombrando lo que es la solidaridad en todos los pueblos latinos, lo estuviste diciendo recién, sobre todo acá en Argentina, hubo una explosión de comedores, de organizaciones, de instituciones que empezaron a salir a la calle porque empezaron a ver esta problemática también. Para otros todo lo contrario, empezó a formar parte de la cotidianeidad, del día a día, del paisaje de la ciudad, lamentable. Pero que hay personas, imaginamos que ese número, por eso lo destacábamos recién, esconden una historia cada uno de ellos. ¿Vos nos podés reflejar algo que te hayan dicho, que te haya impactado a vos? ¿Por qué terminaron ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue por la pandemia? ¿Fue por otros inconvenientes personales, laborales, familiares? ¿Pero por qué cada vez más gente terminó volcándose al techo de la autopista? Sí, me hacéis pensar, Pablo, porque la verdad es que cada uno, como vos decís, es una historia. O sea, cada persona tiene un sentimiento, una historia, un problema que lo llevó a este destino, de alguna manera. Nosotros creemos que no debe ser un destino, que debe ser un pasaje, por eso la situación de calle es como de veras se debe tratar a esta problemática. Muchos de ellos cuentan que perdieron el trabajo, obviamente, muchísimos trabajaron siempre, y al perder el trabajo se pierde la posibilidad de pagar el alquiler. El alquiler, de alguna manera, es para todos, lo sabemos, es como poder sostener tu casa. Cuando se pierde la posibilidad de pagar un alquiler, en muchos casos se puede ir a un hotel, pero se empieza a desmembrar, ¿no es cierto?, la familia o el vínculo con el que vos vivías, ¿no es cierto?, si tenías hijos, si pareja. Entonces, vemos que verdaderamente, con las herramientas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con las leyes de protección para esta población, sería muy fácil poder resolver este problema, porque no estamos hablando de millones, estamos hablando de apenas miles, que son muchísimos, por supuesto, son muchos, muchas personas. Pero hay un tipo de resorte, digamos, que tiene el Estado, como tarjeta alimentaria, como subsidio habitacional, pero que muchas veces, no lo digo atacando, ¿no es cierto?, a un gobierno o a otro, pero muchas veces quedan a mitad de camino por tonterías, por no, por ejemplo, por no llevar, como lleva la inflación, los costos, no llevar el subsidio al correspondiente, a indexación, por ejemplo. No ir a la raíz del problema, Lucas. 100 personas quedan directas en la calle, porque, por ejemplo, el subsidio cuesta 5 mil pesos, el alquiler cuesta 10 mil. Exacto. Claro, va quedando atrasado. Sí, el problema habitacional existe, por eso es que entendemos lo que vos estás diciendo, no se trata de acusar, sino que se trata de actualizar y hacer las cosas para que esas personas puedan salir definitivamente de esa situación de calle, como vos lo estás reflejando, que ese es el principal objetivo, ir directamente a la raíz, que lo decimos nosotros desde acá, obvio, que lleva su tiempo, con todas las complicaciones que tiene nuestro país, pero lo ideal sería empezar a formar esas fuentes de trabajo que permita brindarle un lugar, una contención también a todas estas personas con su propio trabajo y con lo que van obteniendo día a día. Absolutamente. Totalmente comprometido con lo que planteás, porque nosotros incluso, que somos la asociación Miguel Brú, fundó un proyecto que se llama Casa de Cultura y Oficios, Miguel Brú. O sea, nuestra sede, ya el nombre de nuestra sede tiene esa impronta, ¿no es cierto? La necesidad de abordar a estas poblaciones, que en realidad la necesidad surge de ellos, ¿no es cierto?, de estas poblaciones, que al ver destruido el vínculo que tenían, a lo mejor, o con un oficio, o con un empleo circunstancial, no pudieron remontar nunca más por no tener casa, básicamente. Porque es muy difícil, lo digo con conocimiento, es muy difícil cuando vos tenés personas que viven en un parador o en un hogar de Caritas, por ejemplo, que son famosos, y vienen y van a trabajar. Algunos lo logran, pero no tener tu casa después, salir de trabajar, tener una cucheta dentro de un salón de un mega dormitorio con 80 personas o con 50, es muy difícil, es muy difícil. Por eso digo, la casa tiene el subsidio habitacional que existe, que está absolutamente consagrado por nuestra ley de la ciudad, tiene que llevar, digamos, adelante los reajustes necesarios, que son los lógicos que se fueron ajustando en todo el resto de los gastos que tiene la ciudad. Entonces, de esa manera poder asistir a esta persona, porque la verdad es que lo que hace es cronificar una problemática que luego va a ser muy difícil de resolver, va a ser muy difícil de desinflar porque se va a propagar por todo, no solamente la zona céntrica, sino los barrios, eso es lo que estamos viendo mucho, hay mucha gente en barrios en situación de calle. Son muchas personas las que la están pasando muy mal, que están en una crisis habitacional, que no comen a diario, que no tienen un lugar para descansar como corresponde, no tienen un baño, no tienen las condiciones necesarias, lo básico que se necesita para vivir dignamente. Gracias, Lucas, por tu tiempo, por toda la información que nos brindaste. Belén y Pablo, muchas gracias a ustedes por invitarnos, la verdad, hacen un muy buen trabajo, muy bueno. Gracias, gracias. Lucas Maguire, excoordinador de la Casa de Cultura y Oficios Miguel Urú, nos estaba ayudando a entender con vos este número que empezamos a analizar juntos en el comienzo de esta edición. Personas en situación de calle en toda la longitud de la autopista 25 de mayo, 94, fue un poco más, fue menos, pero la realidad es que son 94 historias que están ahí y que desde ya también, desde nuestro lugar, invitarte a vos que puedas colaborar en lo que puedas.